Un saludo a todos los estudiantes. Esta es la materia de maquinaria agrícola del año 2020 para agronomía de la Universidad Católica de El Salvador. Mi nombre es Carlos Martínez y estaré con ustedes a lo largo de este ciclo para aprender acerca de esta interesante temática. Los invito a entrar ya al aula virtual en Moodle, maquinaria agrícola 2020, en donde ya están invitados, ya los he agregado y pueden comenzar a ver. Los días lunes estaremos publicando la lección que es una clase asíncrona. Es una grabación como si fuese una clase semejante al video que estoy haciendo ahora. El objetivo de hacerlo asíncrono es que cualquiera pueda ver la clase en cualquier momento y la cantidad de veces que sea necesario hacerlo. Incluso podría descargarla y repasarla, no sé, verlo en su móvil o en su computadora o en donde así lo deseen. Luego, vamos a tener en vista de que las clases síncronas son también necesarias. Estaríamos teniendo una videoconferencia, para eso sí debemos conectarnos y según el horario que me han dado de la oficina del decanato, está puesta el día viernes de 4.45 a 6.30. Va a ser una jornada en la cual todos nos vamos a conectar y lo que haremos es lo siguiente. Tenemos que ver la clase el día lunes o día martes. Vamos a dejar algunas pequeñas tareas, nada del otro mundo, es como una especie de control de lectura. Y vamos a tener la reunión síncrona los días viernes, nos vamos a conectar por este medio, para que podamos conversar con respecto a la clase, si hay preguntas, resolver la guía de preguntas que se han hecho, ventilar dudas, para que tengamos ambos mundos. Tenemos el mundo asíncrono que es el video con el cual ustedes pueden ver, repasar, etc. Y tener también el otro enfoque, que es el de poder conversar con el docente y que aprendamos todos unos de los otros. Nadie lo sabe todo en este mundo, así que tanto ustedes aprenderán de mí, como seguramente yo también aprenderé de ustedes. De eso no cabe duda. Muy bien, los invitaba a ver ya el Moodle. Se encuentra acá la tarjeta, Maquinaria Agrícola 2020. Y aquí hay un pequeño resumen de mi perfil, que no soy muy asiduo a hablar acerca de mi perfil. Lo considero no muy relevante, pero en el caso de la educación en línea, los estudiantes tienen derecho a conocer el perfil de uno. Y pues los seres humanos todos somos un poco curiosos. Esa es la única razón por la cual he puesto el perfil, es la recomendación de la educación virtual. Pero más importante todavía, les recomiendo ver el sílabus. Aquí aparece el sílabus. Y en el sílabus está mi nombre completo, está el nombre de la materia, lo de las sesiones, que les decía cuándo va a ser la sesión, síncrona, conocimientos, objetivos, la metodología. Deben de leer este sílabus. Están las normas de entrega de tarea. Y una de las cosas que probablemente genera más interés, o seguramente lo es, es la calendarización de contenidos y actividades. Aquí está semana a semana, qué tópico vamos a ver, qué es lo que ustedes harán durante cada semana, y luego la calendarización de las actividades. Laboratorios, habrá laboratorios, tareas, habrá examen parcial. Aquí está el acceso al libro que vamos a ocupar como fundamento teórico. Luego, se darán cuenta que mis clases son más bien expositivas o demostrativas. En algún momento voy a ir a campo y tomaré algunos videos de cómo dar mantenimiento a maquinaria, tomar videos de maquinaria. Algo otros que por cuestiones de tiempo no pueda yo tomarlos, pues los seleccionaremos de medios virtuales, pero será una selección cuidadosa, no será lo primero que aparezca. Ahora, siéntanse por favor libres de usar el correo electrónico. Esto sí es algo muy bueno del perfil personal, que se pone al principio del aula virtual, que es esto. El correo electrónico. Abajo del perfil personal, muy relevante es el correo, ustedes pueden escribirme a cualquier hora. Probablemente yo les conteste minutos después de su correo o es posible de que no lo haga porque estoy dando clases. Tendré que dar clases todos los días por la tarde. Entonces tendré más bien disponible la mañana y eventualmente algún día ya tarde. Bien, entonces los videos estarán siendo puestos acá. Los links para las videoconferencias también se pondrán acá para que ustedes puedan acceder. De momento no hay mucho porque estamos recién empezando. No es mi objetivo sobrecargar de entrada con un montón de lecturas de relleno, sino que vamos a ocupar un solo libro, que es el que está puesto en el sílabus, que lo pueden descargar de internet. Y lo vamos a ir leyendo no completamente, sino por partes. Yo les diré cuáles son los rangos de capítulos o de páginas que iremos leyendo. Y vamos a tocar lo más importante. Una recomendación con respecto a la materia esta de maquinaria agrícola es que es muy bueno que lean con respecto a suelos y con respecto a maquinaria, según lo que escribe gente de otros lados. Pero mi advertencia es la siguiente. Por favor tengan cuidado a la hora de leer materiales que han sido traducidos de ingenieros de los Estados Unidos o de gente de Europa. Porque la realidad de ellos difiere mucho de la nuestra. Primero, ellos ocupan otro tipo de máquinas debido al suelo que ellos tienen. Recuerden que al norte del mundo la tierra ha pasado por un proceso de formación muy diferente. No es tan volcánica como la nuestra. Pasa por periodos de congelación y descongelación durante infinidad de años. Los geólogos sabrán cuánto. Yo no soy geólogo, pero según lo que he leído, es mucho tiempo. De manera que los suelos de los Estados Unidos y muchos suelos de Europa son suaves. Muy suaves. Y de ahí que le vienen a decir a la gente, mire, la labranza con maquinaria agrícola no es ecológica. Se destruyen los suelos. La respuesta es sí, pero depende. Sí puede ser mala. Cuando se hace mal. Cuando se labra mal, cuando se planifica mal, cuando se realiza mal. Dependiendo del tipo de suelo que tengamos. Vamos a nuestro contexto, Centroamérica, El Salvador precisamente. Suelos de origen volcánico. Según los geólogos son suelos jóvenes. Por lo tanto, muy pesados. Nuestros suelos típicamente, cuando no se labran, parecen pavimento. Muy, muy compactos. En cambio, en Estados Unidos, usted puede hacer un hoyo con el pie. Con el talón del pie. Pues los suelos son muy suaves. Entonces, hay diferencia. Está muy bien investigar. Pero habrán algunas cosas en las que no hay concordancia entre la teoría de otros países y la nuestra. Y ahí es donde vamos a aclarar. Y por eso la importancia también de esta materia. Para poder tropicalizar esos contenidos a nuestra realidad. Y a nuestros cultivos, por supuesto. Verán que en algunos países es muy importante el cultivo de la papa. Pero acá en nuestro país, ese no es un cultivo primordial. No es un cultivo de primera elección. Sino que hay otros cultivos de mayor relevancia. Por X y Y motivo. No hablaremos de agricultura internacional en este momento. Bien. Ahora, ¿qué vamos a ver en la materia? Por favor, leamos el sílabus para que tengamos la idea del temario. ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente? Pero, si quisiera hacer una pequeña introducción. Diciendo que vamos a ver cómo hacer el diseño de planes de labranza mecanizada. Para los cultivos de mayor importancia a nuestro país. ¿Cómo se le da el mantenimiento a esa máquina? ¿Qué máquinas usar? ¿Se ocupa tractor o no se ocupa tractor? ¿Qué implementos se le pone al tractor? ¿Qué cuidados deben haber? ¿En qué momento se realiza la labranza? Y si el suelo está muy duro. Está muy compacto. ¿Va a crecer bien la planta? No, está muy duro. Las raíces no pueden perforar bien el suelo. Entonces, hay que hacerlo suave. ¿Cómo lo volvemos suave? Bueno, depende de la humedad del suelo. Depende de cuánta materia orgánica tenga. Entonces, hay una cantidad de variables. Que las podemos ir discutiendo. Ustedes verán que el enfoque que yo voy a hacer. No es primordialmente de memorización. Ni en los exámenes. Ni en las tareas. Le doy prioridad a la memorización. Claro. Algunas cosas si será necesario recordarlas. Por ejemplo, el tipo de suelo en el que se desarrolla mejor un cultivo. Eso sí es necesario saberlo. Pero esas son cosas que como por lógica se van sabiendo. Se van memorizando. Entonces, la memorización específica no es mi método favorito de aprendizaje. Sino el análisis. Que pongamos un caso en el cual, por ejemplo, queramos cultivar arroz en un suelo inundable. Pero que está muy compacto, con poca materia orgánica. Y qué soluciones podemos brindar. Entonces, el aporte de este curso es que podamos plantear soluciones a problemas apegados a nuestra realidad. De El Salvador, según lo que vivimos. Aquellos que hemos estado en el mundo de la producción agrícola. Para eso quisiera darles una pequeña muestra con estas fotografías. Estas fotografías las tomé el día de ayer. Pensando precisamente en este video introductorio. Esto es un cañal. Tomado el día de ayer. Déjenme ver. Según el calendario, 11 de julio de 2020. Hoy es 12. Bien, esta es una fotografía de una variedad Canal Point. De caña de azúcar, liberal. Esto está ubicado acá, en el departamento de Santa Ana, El Salvador. Estamos en la época lluviosa. Y ven ustedes, muy verde, muy bonito. Esto tiene más que la altura de una persona. A este tiempo tiene un muy buen desarrollo. Muy buen color. Hay por acá otra fotografía. Y la caña de azúcar es muy importante en El Salvador. Es el cultivo que más aporta al PIB agrícola. Al Producto Interno Bruto Agrícola del país. Genera empleos. Y pues es lo que nos está generando divisas. Ahora que el café se encuentra en una depresión económica. Y bueno, ahora con la temática del COVID, la producción y la seguridad alimentaria. Cambia un poco de prioridades. Y estamos viendo un repunte en el precio de granos básicos. Y otras cuestiones que no son pertinentes de esta materia. Pero sí, por ejemplo, este cultivo que está acá, que yo les muestro. Fue plantado todo con maquinaria. No puede ser hecho por personas porque el trabajo es demasiado intenso. Y no puede llevarse a cabo. De manera artesanal. Hay que ocupar máquinas. Ahora. Vean este otro cañal. Está ubicado a no muchos metros del primer cañal que yo les mostraba. Este está muy diferente. Y fue tomada también el día de ayer esta fotografía. En un suelo muy semejante. Con la misma cantidad de lluvia. Pero la caña de azúcar está mucho más pequeña. Vean que está ralo el cañal. Y la caña está amarilla. Incluso tiene hojas secas. Tiene puntas secas. Aquí hay otra fotografía. Para que vean cuán pequeña está la caña. Este es el surco. Este es el distanciamiento entre surcos. Probablemente 80 centímetros. Y si este es el distanciamiento de 80 centímetros. Háganse una idea del tamaño que tiene esta caña de azúcar. Probablemente entre 80 a 120 centímetros. Pero en muy malas condiciones. Vean esto. Al fondo pueden ver el paisaje típico de nuestro país El Salvador. Que está aquí en Santa Ana. Y vean que amarillo está. ¿Y por qué está tan amarillo? Pues ha habido un mal manejo. Todo el plan de manejo de este cañal ha estado muy mal. Lo han fertilizado mal. Pero el principal impacto es el herbicida. Han puesto un herbicida. Y han logrado contrarrestar el efecto de las malezas. Si ustedes ven acá el suelo. No tiene maleza. Pero también han intoxicado la caña. La caña va a tardar tiempo en recuperarse. Entonces aunque esto parezca un problema de intoxicación por un agroquímico. Y parece más un caso de estudio de fitopatología. Pero esto pudo haberse prevenido con una labranza agrícola adecuada. Ocupando un tractor con una máquina cultivadora que hubiese desmalezado a su debido tiempo. De manera que con un paso de máquina no hubiera sido necesario hacer uso de un herbicida tan agresivo. Que obviamente daña el medio ambiente. Entonces aquí hay un debate. Yo he escuchado muchas quejas de personas que dicen que la maquinaria agrícola contamina el suelo. Porque quema combustible diésel. Pero al mismo tiempo necesitamos nuestros carros. Los buses ocupan combustible. Y en el caso del campo. La alternativa de no ocupar maquinaria agrícola. Es ocupar agroquímicos para el combate de las malezas. Entonces que es peor. Quemar un poco de combustible diésel. O estar poniendo agroquímicos peligrosos. En un contexto en el cual todos necesitamos de agroquímicos para poder producir. En los campos de maíz. Nosotros comemos maíz, frijol. Y no podemos prescindir de los agroquímicos. A menos que estemos produciendo a muy pequeña escala. Así sí. Y se haga todo manual. Pero a gran escala no es sencillo. Entonces el impacto ambiental no puede anularse. Pero sí puede disminuirse. Y puede por supuesto producirse mayores ingresos económicos. Entonces este cañal. Que está acá. Este cultivo de caña. Obviamente si ya estamos a mediados de julio. Va a tener grandes problemas para el tiempo de maduración en octubre. Le queda poco tiempo. Comparado con este otro caso de acá. Que esta caña está en muy buenas condiciones. Muy grande. Muy saludable. Y está en muy buen crecimiento. A pesar que se ha ocupado algunas técnicas para control de maleza. Vean acá algunas malezas secas. Pero la dosificación ha sido menor. Se ha hecho uso de otro tipo de agroquímicos. Porque en algún momento se mecanizó. Se hizo paso de tractor con una máquina cultivadora. Que pudo interferir en la emergencia de malezas. Entonces hay metodologías. Que permiten cultivar mejor y producir más. Muchas veces más barato. Y de alguna forma contaminando menos también. De eso vamos a hablar en la materia. Y finalmente quería enseñarles esto. Es un caso de estudio que yo elabore hace un par de años. Es un caso que tenía un enfoque fitopatológico en aquel momento. Pero igual es importante. Esto que ven acá es acá en Santa Ana. Es aquí en El Salvador hace un par de años. Y eso que están viendo es un terreno semiplano con cultivo de arroz. El arroz necesita de suelos pantanosos. Y en este caso el suelo no está pantanoso. Está seco. Claro, es el principio de la temporada lluviosa. Y el arroz está recién sembrado. Pero es notorio de que la germinación fracasó. Hay un gran daño. ¿Qué pudo haber sido esto? ¿Pudo haber sido una plaga? ¿Pudo haber sido que los pájaros se comieron la semilla? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Pudo haber sido una bacteria o un hongo? ¿Pudo haber sido que la semilla estaba mala? No. No pudo haber sido defecto en la semilla porque hay zonas que no tienen nada de arroz y otras zonas que tienen muy buena germinación. Eso no sucede cuando la semilla está mal. ¿Qué pasa si es falta de humedad en el suelo? Pues todo el cultivo estuviera muy deprimido. Pero aquí hay parches. Entonces arranqué para elaborar este artículo algunas plantas y aquí tenemos plantas saludables de arroz. En muy buenas condiciones, a pesar que el suelo no está muy húmedo, pero el arroz no necesita tanta humedad para germinar. Masila necesita mucho y en abundancia para desarrollarse. Pero luego en la fotografía B hay plantas que tienen daño en la raíz. Y ya no están con igual desarrollo. Vemos más adelante. Estas son unas fotografías aumentadas. Que las tomé yo mismo. Son un poco aficionadas. Pero este es el daño por risoctonia. Es un hongo que ha causado lo que le conocemos como mal de talluelo a las plántulas de arroz. Esto es el tallo. En la A y B. Luego en la C hay una raíz que tiene necrosis. Ya está dañado el sistema radicular. Y luego hay otras plantas como en la D que no tienen el daño tan avanzado. Pero si hay cierto daño a esta coloración que parece que es tierrita pegada. Pero no señores. Este es tejido necrótico. Pero entonces ¿qué es lo que pasó? ¿Y qué tiene que ver eso con maquinaria agrícola? Ah, ok. Lo que pasó es que el causante de esto fue una mala siembra. Una mala labranza. Esto pudo haberse evitado. Si después de haber sembrado contractor se hubiera sellado el suelo con un implemento que se llama compactador. El compactador es precisamente, es un rodillo que hace eso, compacta el suelo. Pero no lo compacta en extremo. No tiene tanto peso. Es un implemento medianamente liviano. Y que compacta el horizonte A. El primer horizonte agrícola. No los horizontes profundos del suelo. Solo lo superficial. ¿Y eso para qué sirve en caso de arroz? Bueno, para lo que sirve es para rellenar la extrema porosidad del suelo. Si hay mucho aire en el suelo al momento de la germinación, para el caso del cultivo de arroz, lo que sucede es que es un ambiente propicio para el desarrollo de hongos y bacterias. Entonces esa compactación reduce la aireación y se retiene mejor la humedad. ¿Cuándo no se ocupa la compactación en el caso de arroz? Bueno, cuando tenemos controlada la entrada de agua al terreno mediante riego o tenemos un invierno que perfila muy bien. Pero cuando las condiciones de humedad son limitadas, hay que hacer ese paso de esa máquina. Si no, tenemos este problema. Entonces, problemas fitopatológicos a la orden del día debido a una mala labranza. Entonces, de estos y muchos otros temas más vamos a ir hablando. Vamos a ver acerca de las máquinas que se ocupan, cuál es el mantenimiento que se les da y cómo poder trabajar cultivos que nos permitan producir. Estamos a la orden. Cualquier inquietud pueden hacerla al correo electrónico o por un mensaje a la plataforma. Con la diferencia que el mensaje del correo electrónico llega de inmediato. Entonces uno puede verlo de inmediato y contestar si es posible, si es que no estoy en clase de otras materias. Estamos a la orden y es un gusto.